¡Buena gente, especialmente las damas! O simplemente te gusta salir los fines de semana A bailar, a comer, al teatro, al cine con tu pareja o con tus amigos Bueno, pues este viernes 18 de noviembre Transmitiendo desde Vme Coyoacán Daremos unos cuantos consejos para pasarla bien Bueno amigos, una cosa importantísima en esto es Si tomas, no manejes Número 2 Sal con personas adecuadas Muchas veces uno sale de fiesta Y no sales con tus mejores amigos No hay bronca Yo soy una persona súper sociable Y hago amigos en la fiesta, en fin Conozco mucha gente Pero siempre es mejor no ir solo Ir con tres personas en adelante Siempre que salgan, pues tómenlo en cuenta Número 3 Es recomendable Y bueno, este es un consejo personal Es recomendable que tengas un presupuesto de la noche O sea, cuánto vas a gastar, etc A menos que tengas mucho bar O seas un junior o ese día Pienses que no Pero siempre hay que pues Ver cuánto te vas a gastar El transporte, etc, etc No hay que limitarse Digo, se puede pasar bien Bueno, bonito y barato En mi blog Pueden checar unos cuantos lugares Donde salir en la ciudad de México Sin sacarte un ojo de la cara Número 4 Y no menos importante Es tener la actitud de festejar De divertirse Tener en mente que todo va a salir bien Y no salir a tomar solo por tristeza En ese caso amigo o amiga Quédate en tu casa Mejor ahí bebe a gusto Por mi parte yo no los recomiendo beber Cuando estés triste Pero bueno Siempre que salgan de fiesta Salgan con la mejor actitud No peleen por favor Hay que relajarnos Quién sabe Tal vez encuentren el amor de su vida En la fiesta O tal vez el pleito de su vida Digo, todo puede pasar Bueno amigos Yo me despido Esto es todo por hoy Les mando un gran abrazo Un saludo Mucha buena vibra Para este viernes Y por qué no Para toda la semana Esta fue una transmisión De Rafael Mora Síganme en Facebook Como Voces Universitarias Vm Y en mi perfil privado Como Rafael Melo Nos vemos pronto No sabes Traje otro six Porque soy responsable Claro que sí baby Si lo comparto Pa' qué traes un derby Sin discos compactos ¡Gracias!